Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la sexta parte de la entrevista con Paco Mateo, Posturopodia PM en Instagram, con el que estamos hablando sobre qué tipos de calzados son los mejores para diferentes situaciones. Así que en esta parte de la entrevista lo que vamos a hacer es que yo le voy a decir diferentes actividades que vamos a realizar en el día a día y él nos va a decir cuál sería el mejor tipo de calzado, por ejemplo, para hacer halterofilia, para correr, para montar en bici, cómo debería gestionarse el calzado que tienen que empezar a utilizar los niños, etc. Es una entrevista bastante interesante, así que quédate hasta el final y dentro vídeo. Bueno, según todo esto que estamos hablando parece que al final todo lo que no sea utilizar calzado minimalista es que no estás apostando por tu salud, que te vas a morir mañana y me gustaría poner un poco de gordura aquí porque al final supongo que existirán tipos de calzado que serán adecuados para diferentes situaciones. Entonces, igual que hemos hecho con diferentes tipos de calzado y decirte cuáles podrían ser sus ventajas e inconvenientes, por otra parte, también es interesante ver algunos tipos de calzado en qué situaciones pueden utilizarse. Entonces, te voy a empezar preguntando, por ejemplo, por el calzado de halterofilia, que suele ser prácticamente una tabla y que sí que tiene drop, tiene bastante tacón y me gustaría que me digas si, pensando en salud, porque para el rendimiento parece ser que sí, es óptimo utilizar este calzado para el levantamiento de pesas o no. Yo lo veo acertado simplemente por el hecho de que cuando haces arterofilia le metes tanta carga, son cargas, suelen ser cargas bastante altas, y claro, eso a nivel de presiones en el pie necesitas tener una capa de trabajo entre el pie y el suelo que absorba un poquito esas cargas que vienen de arriba. Si le metes, no sé cuánto peso podrás meterle, pero una persona que le pueda meter 80, 70, 100 kilos a un ejercicio, si lo hace totalmente plano, es posible que tenga algún problema, sobre todo por la presión que viene desde arriba y que ejerce directamente el pie contra el suelo, porque al final el suelo te hace una fuerza contraria, o sea, hay un compromiso de fuerza que yo creo que en este caso concreto sí que se debería de trabajar con un poquito de sostén ahí entre el suelo y el pie. Y en cuanto al tacón, porque estás hablando un poco de la dureza y la estabilidad que te proporciona eso, pero también es importante el tacón, que al final lo que está haciendo en realidad es sustituir la dorsiflexión que deberíamos tener. ¿Le ve sentido o sería mejor, por ejemplo, un calzado de crossfit que no tiene tanto adoro? A mí personalmente me gusta mucho más el calzado de crossfit que el de alterofiria, por lo mismo que estamos hablando. Al final que tú tengas una dorsiflexión en el pie que no es la totalmente funcional, luego eso te puede repercutir directamente al movimiento o a tu ejercicio concreto de fuerza que estés haciendo. Yo personalmente prefiero el zapato de crossfit que lo veo más funcional para el pie que meterle el de alterofilia que tiene un poquito de tacón. De hecho, no le veo mucho sentido, sobre todo cuando vas a coger tanto peso. Vale. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de calzado minimalista o calzado de running, digamos, para salir a correr. Pero, como conclusión en este punto, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con que el calzado sea cómodo, que sea lo más cerquita, que esté lo más cerquita del suelo posible y que sea durito, que tenga una cierta firmeza, que no se doble con facilidad. O sea, yo me quedaría simplemente con eso. Entre el zapato de puramente minimalismo, que tendría que valorarse porque, como hemos hablado todo este tiempo, no estamos totalmente adaptados, a diferencia con el calzado amortiguación de running, yo me quedaría con una cosa intermedia entre ambos zapatos. Y además estás hablando, por ejemplo, de comodidad, que al final no deja de ser algo subjetivo. Es decir, que al final cada persona tendría que encontrar su zapato. Y ahora hablaremos de lo de pasar al calzado minimalista, pero ¿crees que sería necesario que todo el mundo pase al calzado minimalista? No, no tendría por qué. Depende de lo que entendamos por calzado minimalista. Yo sí que quitaría un calzado con un drop de 12, por ejemplo, y sí que lo reduciría a 6. El minimalismo es 0, de 0 a 5 milímetros de drop. Que el drop es la diferencia, que hemos estado hablando de drop, pero hemos dicho qué es la diferencia, es la altura que hay entre la pala anterior y el tacón. Normalmente los zapatos de running tienen entre 8, 10 y 12 milímetros de drop. Yo eso lo reduciría a 6, 7, que ahí suelen estar los zapatos de trail. Pero yo me quedaría con eso. Ahora vamos a hablar un poco más de todo esto, el concepto de drop más fondo, qué tipo de zapatos hay en referencia al drop, pero vamos a seguir un poco y otro tipo de zapatos que lo he querido meter aquí es los ciclistas que se suelen poner también un calzado específico, que se engancha a los pedales. ¿Esto tiene alguna repercusión? Porque al final no es lo mismo que estamos hablando en el resto de ejercicios que tienen un contacto con el suelo, sino que... Claro, el tema del ciclismo y de la bicicleta es que se utiliza un zapato para adaptarse a unas calas y sobre todo eso está en la parte anterior. ¿Por qué? Porque en el ciclismo la parte de antepié es la que conecta con el pedal y en la parte de antepié es donde se producen las torsiones del pie. Eso repercute mucho a la rodilla. Si tú enganchas tu cala a esa parte anterior y la dejas fija, tienes menos posibilidad de torsión y tienes menos opciones de que esa rodilla haga un valgo o un varo en función de la dinámica que tengas. Es un deporte que es muy igual, es muy seguido, tiene la misma forma de trabajo y que una rodilla esté muy inestable repercute luego a la calidad del trabajo en ciclismo, repercute al tiempo, repercute a la velocidad y evidentemente a las lesiones. Entonces la cala está hecha para que fije esa parte anterior de torsiones y no repercute al movimiento de rodillas o lo menos posible. Es decir, que si en este caso lo consideras algo que puede tener bastante sentido. Exacto. Vale. Entonces, así como resumen y conclusión un poco de todo esto, ¿qué calzado recomienda utilizar de manera general y en qué situaciones recomiendas a lo mejor utilizar otro calzado específico para la actividad que vayas a realizar? Yo, a nivel general, utilizaría, como tú bien has dicho antes, una escomber. A mí es que la escomber me encanta. Pero se utilizaría un zapato más parecido a la escomber, que sea firme, que tenga una pala anchita donde tú te encuentres cómodo a nivel de dedo, que tenga una cierta firmeza, por lo mismo que hemos dicho antes de las torsiones, que no se hagan torsiones excesivas y que tenga un contrafuerte que maneje bien el talón. Luego, situaciones más específicas, la bicicleta, el ciclismo, me parece genial el tema de la escala, para trabajar y hacer crofie en el gimnasio descalzo, con un calzado minimalista, sería bastante muy adecuado. Y para coger carga, el zapato de la zapatilla, el calzado de crofie, que es finito, pero sí que hay un mínimo trabajo de reducción de esas fuerzas de carga, también me parece muy adecuado. Y el tema del running, cuando son tiradas muy largas y la persona requiere, por sus capacidades físicas, que le metas un poquitín de amortiguación, pues tampoco nos vamos a poner exquisitos. Se le mete y sin problema. Si es necesario y le hace falta, porque repercuta luego en su técnica y en su funcionamiento. Vale. Y ahora pasamos a hablar un poco sobre el tema de niños, porque yo veo muchas veces que a los padres, a las madres, no quieren que sus hijos vayan nunca descalzos. Los llevan siempre con zapatos, incluso en la casa, y veo como que está ese miedo a que vayan descalzos. ¿Qué consejo podrías darle a cualquier padre o madre en esta situación que no esté escuchando? Esa típica frase de, niño, ponte la zapatilla, no vaya descalzo, a mí me parece que está en el top ten de los desajustes de frase. El niño pequeño no debería llevar zapatos, y mucho menos en casa. Los bebés necesitan estimulación constante. Necesitan que esos pies vayan descalzos, que esos pies se los lleven a la boca, que toquen diferentes tipos de texturas, que se ensucien, que se coman porquería. ¿Por qué? Porque vas a mejorar el desarrollo motor y cognitivo de ese niño. Vas a estimular esos reflejos. Los reflejos primitivos en los niños son unos movimientos involuntarios que están ahí, que se generan a nivel de tronco encefálico más primario para sobrevivir en un medio terrestre. El niño viene de un medio acuoso y, cuando sale, necesita una serie de movimientos innatos para la supervivencia. Esos son los reflejos. Si tú no tienes un niño estimulado, el niño tú no dejas que haga todas las cosas que hemos comentado antes, no permites que el niño lo pase a un padre, lo pase a un abuelo, lo pase a la vecina, que el niño tenga contacto, esos reflejos no se desarrollan correctamente. El niño pierde estímulo y no va a ganar en propia excepción. El niño tiene que saber y sentirse dónde están cada una de las partes de su cuerpo para reconocerse, para después que tenga un desarrollo evolutivo superimportante. Porque si eso no pasa, luego hay niños que sufren de hiperactividad, con déficit de atención o niños totalmente lo contrario, niños que son muy introvertidos, que le dan miedo a relacionarse, que tienen serios problemas en el cole para leer, para aprender. Son niños que están poco estimulados. Entonces yo lo que les recomiendo a los padres es que no se preocupen por eso, que el niño esté totalmente descalzo. Y para que se desarrolle toda esa parte de reflejo, toda esa parte proprioceptiva, y esos niños ganen en estabilidad y en control, esos pies tienen que estar descalzos. Que no pasa nada porque se ensucian, se limpian. Pero el niño tiene que estimularse desde pequeñito. Y eso es una cosa impepinable. Claro, es que al final a mí me gusta todo. Los principios del entrenamiento, yo les veo, del entrenamiento deportivo quiero decir, les veo mucha similitud con la vida en general. Y uno de los principios más básicos al final, para mejorar en cualquier cosa, es el de sobrecarga progresiva. Es decir, si yo voy al gimnasio y el primer día me pongo a hacer express banca con la barra, al día siguiente a lo mejor cojo 30 kilos, y ya me tiro un año cogiendo 30 kilos, y me veo cómodo ahí, y no le meto más kilos, yo cuando vaya a levantar 40 igual no puedo. Pero esto se aplica prácticamente a todo en la vida. Es decir, si yo un día me estudio un tema para unas oposiciones, y al día siguiente solo soy capaz de estudiarme uno, pero el primer día me sobraron tres horas, y al día siguiente me vuelvo a estudiar uno, al día siguiente otro, nunca voy a llegar a estudiarme dos, porque ya estoy adaptado, digamos, a eso. Entonces, con los niños pasa un poco lo mismo. Si se les da una sobreprotección, ¿qué pasa? Que no se van a enfrentar a situaciones cada vez un poco más difíciles, como separarse de los padres, como andar descalzos, como caerse y saber lo que es el dolor. Entonces no van a saber interpretarlo, y no van a saber en el futuro cómo reaccionar a estas situaciones, que ya no estamos hablando solo de pisadas, sino de educación en general. Si no te dejan libertad y enfrentarte por ti mismo a las cosas de la vida, no te vas a desarrollar igual que si te vas a tener que enfrentar a cosas, porque estás saliendo de... Estás agrandando tu zona de confort, por así decirlo. Exacto. Y al final lo que pasa con esto es que vas cerrando con puertas cerebrales. El cerebro tiene diferentes niveles de aprendizaje y de capacidad motora y cognitiva, y si tú desde primera instancia no vas permitiendo ese desarrollo o no consigues estimular suficiente, porque hay niños que le hace falta cierta ayuda para estimularse, vas cerrando con puertas. Pero esas compuertas que se cierran en los primeros niveles, luego van cerrando con puertas en niveles superiores. Vas creando limitaciones porque la primera parte es motora, cierras con puertas, luego pasas una parte mucho más cerebelosa, más sistema límbico, más emocional, sigue cerrando puertas, y luego cuando llegas al corte prefrontal, que son todos movimientos coordinados en equipo de actividades, vas a estar mucho más limitado. Y luego eso se ve perfectamente, niños que no están estimulados, le ha faltado ese desarrollo previo, y niños totalmente desinhibidos, incluso hiperexcitados. Todo eso va muy ligado a esta parte, porque no es solamente el pie, aunque hagamos referencia al pie, pero en cuanto a los niños sí que es verdad que hay que perder ese miedo, porque el niño necesita conocer, y entrar en contacto directo con el ambiente, y si se cae se levanta, y si se ensucia se limpia. Eso es así, es que no tiene más vuelta de hoja, y hay que dar un toquecito de tranquilidad a esas madres que sobreprotegen de forma excesiva a los niños, porque es necesario que ellos descubran mundo, porque si no van a tener serios problemas, y que tengan un segundo hijo, que eso estimula mucho más al primero. Hombre, eso está claro, siempre vas a tener más pereza. Escucha como suena.